Hoy que no estoy, como ves, otra vez con un tango, te puedo gritar. Yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar, mensaje, con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje, sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de canto, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que haga mal. Y hoy que no estoy, me da pena no estar a tu lado sin llanto con vos. Vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor, mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, cerquita de Dios. Nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que haga mal. Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, cerquita de Dios. Gracias. 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 Gracias.